y hola amigos de youtube bienvenidos a este vídeo que es de alo rich en vivo este jugamos living dead vamos a jugar ahorita una partida de living dead es uno de los modos más divertidos del juego según bueno para mí me parece muy divertido estamos aquí con unos amigos de jadey omar que quiere que juegue a halo 3 estamos aquí con ayabusa 2020 con carlos volto y un amigo que no conozco y un amigo que no conozco y escucho mucho de conocer por qué otra vez si ya no importa a ver habla marco a hola a ver todo la escucha el eco tú sí lo oyes no ya no ahora sí ya no se escucha hola hola jerry salud a youtube ok que rápido encuentra si se tarda a ver así no importa ahí le pones en el vídeo que le adelanten los primeros 30 segundos si le voy a poner al que adelanten un letrero los primeros 5 minutos creo que ya se va a tardar mucho si por eso quería invitar a más amigos para que ya no buscara tantos pero es lo mismo es que nadie se quiere unir a ver los vídeos alison si quiere salir pero pues no Memo no va a querer así que no va a si le pregunté a alison que si quería salir pero no se unió es que el tío que está jugando con su hermano y su hermano es muy terco ahhh y si la invita al grupo no creo que ya no se no se ya la invité que paso jerry hay una foto que dice está en facebook y dice ay amor eres un bonito jiji jiji tontita jiji tontita jiji tontita jiji tontita jiji tontita jiji tontita en el facebook si por eso hablen de cosas ah denle countdown que suerte otra vez jiji tontita ¿Qué te hizo pensarlo? ¿Mi nombre y mi nivel o qué? No. ¿Ya te compraste la cosa de los DST? ¿Verdad? ¿La del asma o cómo lo decían? No, pues este no es el perfil de NTH de Carlos, este es el de Poltox. Ah, sí. Aquí lo tenía todo, acuérdate. Ya, ya, empezar. Y se llevó tres minutos en encontrar. Dile que adelanté los primeros tres minutos. Sí. Media hora. Ya, cuatro, tres, dos, uno. Este modo de juego es muy divertido porque... Pues porque... No lo sé, a mí me divierte mucho la verdad, aunque digan que es para noobs. Es de los modos más divertidos creo que hay de Rich. Ojalá regrese para lo cuatro. Te doy ya. Será como salga, lo voy a subir, no importa si me infecta o me toca tres veces zombie. Tela, ya gusta su conecto. Esta es su mano. Ay, a mí también, qué suerte. Me voy a ir al elevadorcito este. Ay, la... Ah, no, ya. Ay, no tengo que esprintar. O, a que me muero. ¿Cuánto quieres esperar a que me muero? No, están campeando ya los zombies, allá arriba. Mira, ya... Eso te dijo. Sí. Ay, en carga también están. Ay. Vale, jota el que me mate, ya se la saben. Ay, ahí están arriba agachados. Y contigo, Racha, contigo, ¿verdad? Ahí viene uno, muérete. El que sigue. Siguiente, por favor. Ya sé. Ay, caras, voltea, que nunca van a desbanear a los de Jinx. ¿Ya te desbanearon? Yo ya estoy desbaneado y ya sé cómo decirte, pero no me haces caso. Ah, no, pero eso no. Yo ya estoy desbaneado. Haces hacer trampas. Y mira mi rango. No, 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 yo no hice nada. Es un tazaca Epic Games por vetarme, nomás para hacerlo. Ay, no puede decir que no me lo maté. ¡Hasta para atrás! ¡Ándele! No, 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 oiga. Asistencia. Ay, me salvi. ¿A quién ya infectaron? A ti ya vi. ¡Por simple muerte! Ay, están abandonando, no creguéis. Oigan, ¿y qué? ¿Quién está cubriendo atrás? Yo estoy cubriendo. No, no se preocupen. Si me muero, ahí ya vi eso. Me muero ahí. Todo cerca. ¿Tú eres ese de Trunas? Ahí viene. Uy, ya, ya. Uy, ya se murió alguien. Ay. No, no voy a ver eso. No, no, se pondrá. Uy, se vuelve eso. Ya me voy. Me van a matar, si me quedo aquí. Ay, cómo me he fritado, ya yabusa. Nuevo Zambi. No, no voy a matar. ¡Vengan por mí, malditos homosexuales! ¿Cómo maldiquiste? Somos sexuales, malditos. Oh, maldición, yo me morí. El azar. Eras el último. ¿Qué me lo violó? ¿Qué me lo violó? Están divagueando, eso no se vale. Es lo divertido de zombies. Yo fui, yo lo hice. Yo fui el que te hizo eso. Ya ves, ya me pegaron el Zida. Soy zombie. Ay. Mátale. Ay, maldición. Ay, espérame, el Zida. Aguántala. El Zida se contagia muy rápido, no te preocupes. ¿Por qué el Zida? Porque estamos infectados. ¿Y qué? Que no me preocupo. Oye, Marco, ¿te puedes parar aquí? ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. Eres el rojo, ¿no? Ah, yo sé cómo matarlo. Sí, yo aquí cubro, pues. Ay, cubrenme de acá, cubrenme de acá. Te mataron. No. No. Ahí infectaron a la Alex. Mataron a la Alex. De aquí se dedica a brincar aquí. De aquí. De aquí brincamos aquí. De aquí brincamos acá. Le quedamos a matar. ¿Cómo sabías? Porque me andabas diciendo. Matanza de zombies. Ya, déjame. Ay, qué suerte que me salvaste, Jeremy. Ay, sí. Ya, mátelo. Me están quitando el primer puesto. Ay, me diste asistencia. Ahora tengo que regresar allá arriba. Me van a matar aquí. ¿Qué pasa, Jerry? ¿Qué pasa, Jerry? No, todavía soy humano. ¿Seguro? Ándale, ya me voy a ir. Ya gusta. Me aprenesí asesino. El conserje infernal. Ah. Último hombre vivo. No, no me salgo. Eres el último hombre. La durada de casa. Doble muerte. No fuerte. Soy yo, soy yo, soy yo. Ah, como que hace un flacán. Me acuerda soy yo. Ah, ¿por qué me mataron? No, le violenlo. Estoy siendo feliz, papá. Y él sigue el SIDA. A ver si se le quedó el SIDA. A ver si se le quedó el SIDA. A mí se me quedó el SIDA, hijo de Dios. Que suerte me está comando la entrega. No, te voy el SIDA. No, pues te digo que el SIDA está bien poderoso. Otra vez soy zombie. Aquí. ¡Ah, es horrible! ¡Ándale, Marcos! ¡Ja, ja, ja! Sí te vi, pero en el radar nada más. Pero es que eres bien malo. Ah, no, era broma, era broma. Bueno. ¡Mate! Ah, pero te hubieras matado. O sea, ¿qué? Mira, hay otro SIDA, este mato se rica. Y ahí hay un violador. ¡Ah! Ya vean, anda matando gente. ¡Alayabusa, córrele! ¡Ándele! ¡Qué suerte, bolsita! Ya te tienes miedo para las demás fuertes. Ya me afectaron a la Yabusa. Ha estado a nadie. ¡Ay, yo nada más he matado a los dos a cinco! ¡Ay, afecte al bien! Pero pensé que eras tú, Carlos Rojo. ¡Más de esto, soy zombie! ¡Maldito SIDA está bien poderoso esto! ¡Maldito SIDA! ¡Maldito SIDA! ¡Maldito SIDA! ¡Maldito SIDA! ¡Ay, ya matenlos! ¡Lóltimo y no lo sí! ¡Se acabó! Vale, estuvo chido. Gracias por ayudarme a hacer el video. ¡Maldito SIDA! ¡Maldito SIDA! todo, si les gustó el video comenten, suscríbanse, denle like por favor, y nos vemos en el siguiente video de juguemos Halo Reach en vivo o cualquier otro juego en vivo, nos vemos. Está Marco cuando quieras, eh, nomás avisa. Hable, adiós, sí, gracias. Voy a hacer para mi juego de Halo Wars, está bien padre este juego.